El candado, el banquillo al estilo de los titanes del ring Candado, la mandíbula, no, no se rinde Becken El látigo Punta, pie, antebrazo Un suplex largo y preciso Muy débil esa cobertura, ahora Alejandro no se confíe Uno Alejandro, un rico, una la contienda Un tremendo lazo al cuello ¡Vamos, vamos! ¡Casi lo decapitó mi alma! ¡Levántate, cerro! ¡Bravo! ¡Lucha Alejandro porque está en Rico! Y la gente le grita que está muy rico a Alejandro ¡No, el paquetito se lo lleva! ¡Nake and Ex, campeón guerreros! Uno de los contendientes principales al título Si le gana Alejandro Enrico en esta lucha titular Podría ser un gran paso en su carrera ¡Un gran paso para la humanidad! ¡Bátáquelo! ¡No hay el tiempo de trabajo! ¡Bátalo! ¡Aleluya! ¡Bátalo! ¡Bátalo! ¡Aleluya! 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 ¡Cubre Decken! ¡Uno, dos! ¡Solo dos! El problema es el veterano ¡Veterano! ¿Qué va a ser Decken? ¡No! ¡Veterano! ¡Alнова! ¡Nake ande también! ¡En el otro lado! En el otro lado Puede ser una scilla Una mesa Una escalera Un patito ¡Veterano! ¡Un dinosaurio! ¿Qué está buscando este hombre? ¡Aleluya, tirano! ¡Levántate! ¡Por los 10 minutos! ¡Una taula! ¡Oiga, encantado! ¡Y nos gustaría saber en qué momento este se convirtió en una lucha súper libre Parece ser que yo en Agapita Lo autoriza, sí, lo autoriza. Es un árbitro un poquito liberal. Tiene una mesa. Uy, 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 esto le va a doler a los huesos de Alejandro Enrico. Quizá quiera pensar en su retiro anticipado después de esto. ¡Vamos, software! ¡Vamos, Owen! No, independientemente, Owen, por favor, acepto en esta lucha. ¡Vamos, Owen! ¡Vamos, Woody! ¡Vamos, Owen! ¡Vamos, Woody! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Madre de Dios! ¿Cómo ustedes quieren? ¡Santa María! ¡Vamos! 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 con una lanza y eso le dolió hasta los antepasados de Deiken y le digo por favor al público que él va a meterme la visión ya nos fuimos a los carcord otra tabla alguien llama al aserradero por favor ¿lo que va a hacer acá? no, no, no ¿qué hiciste? Alejandro el Rico ya ha partido dos meses con Deiken y el público pide fuego ¿quieren fumar? ¡segmental! ¡segmental! ya no le quedan paridas a la casa ¿por qué no? no, no, no no te vas a escribir dinero, hombre ¡canta María! ¡vamos! ¡vamos, abuel! ¡segmental! 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 Y esto ya parece pelea de borradorado. Algo está buscando. Tenemos una silla y no es precisamente para invitarlo a sentarse. ¡Fuego! Sí, ya con fuego. Sí, ya con fuego. Y considerando las cosas que he visto hacer Alejandro Enrique en otras luchas. ¡Queremos luchar! ¡Andante, tene la silla! ¡Modula! Hay otra silla. ¡Andante, tene la silla! ¡Modula! ¡Vamos! 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 ¡Dos silletazos! Uno en la espalda, otro en la cabeza. ¡Es una lucha! ¡Alejandro Enrique! ¡Grande, wey! ¡Cállate, Bundy! ¡Bundy quiere figurar! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Bundy! ¡Vamos! ¡Vamos, Bundy! ¡Vamos, vamos! ¡No le pegué a mi suegro! ¡Vamos, Bundy! ¡Vamos, Bundy! ¡Vamos, Bundy! ¡Vamos, Bundy! ¡Vamos, Bundy! ¡Y rindiendo el tributo a X-PAC con ese gesto obsceno! ¡Uno, dos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Chúbalo! ¡Y nadie quiere pestañear, nadie quiere ceder en esta contienda! ¡Pero queremos luchar! ¡Sí! 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 ¡Ya roto dos mis mesas! ¡Ya! ¡Ya todo con todas que se quiere hacer! ¡Pero aquí podría! ¡Qué va a ser! ¡Lo fúe! ¡No salió! ¡Lo fúe! 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 ¡Ya la casa no tiene techo! Hay una mesa. ¡Vamos, árbitro, ayuda! Esta va a ser la tercera mesa que van a romper esta tarde. ¡Haga su pega, árbitro! ¡Y hasta el público nos está ayudando! ¡Eh! Y este sueco ha sido para que Alejandro el rico deteste al público. ¿Qué vais a hacer, hombre? ¡Dá mi papá! ¡Y les traigo una noticia, muchachos! ¡Prepárense, porque nos vamos a ir presos después de esto! ¡Sacuna, qué interés! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A nuestro lado! ¡Vamos, vamos, león! ¡Andate! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Abraza, carlán! ¡Vaya de Messi! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Mi suegro se volvió loco! ¡Alejandro el Rico se lleva a la delantera! ¡No, Dios! ¡Dale campeón! 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 ¡Y el fuego! El público quiere sangre, quiere fuego, quiere violencia.